¿Ya la vieron? Sí. Bueno, entonces ya vamos a empezar a hacer toda la parte de ejercicio de esa unidad. Ahora vamos a ver lo que quedaba pendiente de la unidad 6. ¿Y qué otra cosita más? Ah, el código HDB3. Yo después les voy a publicar en autogestión algunas cositas que tengo de eso para que, digamos, para ayuda para el tema. Porque ese tema, junto con lo que vamos a ver ahora, saben salir como ejercicio en los parciales. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no, empezamos. Bueno. ¿El pizarro, digo? ¿El pizarro? Ah, sí, sí. Bueno. Bueno, vamos a hacer la actividad 6.20. Ahí les pedía, o les pide, dice, la siguiente señal está modulada en delta impulsiva. Realice la demodulación. ¿Sí? Bueno, acá se les he graficado exactamente como está ahí en el libro, ¿sí? Si tienen el libro, en la página 191, está la consigna. Bueno, ¿qué tienen que hacer acá? Es simplemente seguir la secuencia de unos y ceros. Entonces, vamos a partir de acá, supongamos que tengamos un valor cero. Y lo que se hace es, tenemos un 1, 1, 1, 1, o sea que esto va a ir subiendo cuatro escalones. Después, tenemos una secuencia de cuatro ceros, o sea que va a bajar. ¿Sí? Y así sucesivamente. Acá tenemos de nuevo un 1, un 0, un 1, nuevamente ceros. Ahora viene un 1, ahora viene un 1, a ver si no me equivoco. Son cuatro seguidos, me queda este otro. Después vuelven cuatro ceros. Nuevamente, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y después dos ceros. Y esa es la gráfica, la secuencia, digamos, de la demodulación. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Sí, se ve bien. Bueno. Bueno, si lo quieren ir copiando, después vamos a ver el código... ¿Se debe de tres? Gracias. Ah, no la escuché recién, habiliten la cámara, los micrófonos en tu caso, para poder saber si ven bien o no. ¿Ahí se ve mejor? No sé quién me preguntaba recién, Carranza. No sé quién me preguntaba. No sé quién me preguntaba. Amén. Vamos con el código HD3. Bueno, vamos a usar esta misma, a ver, vamos a poner un 1, vamos a borrar acá. Bueno, aquí tenemos un 1, 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Después vienen 3, 1, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 4, 0 y 1. 1, 2, 3, 4 y 1. Bueno, les dice, tienen que completar la codificación realizando una gráfica de la señal PCM y la codificación, o sea, propuesta del HDB3, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen que seguir una regla para no equivocarse, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es hacer el código, digamos. Para así, después, convertirlo en el HDB3. Bueno, ¿qué les decía el código? Que teníamos tantos ceros, teníamos que completarlo con violación por relleno, su defecto, ¿sí? Y que iban alternados los símbolos. En este caso, vamos a partir con este positivo, ¿sí? Podríamos empezar con este invertido. Va a dar lo mismo. Después, en todo caso, ustedes pueden graficar. ¿Qué pasaba acá? Vamos a borrar esto, no se nos confunda. Bueno. Este se invertía. ¿Qué pasaba acá? Y acá me aparecen 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Qué venía acá? Una violación. ¿Cómo tenía que ser la violación? De signo contrario al valor que tenía antes la marca. Entonces tenemos 1, 2, 3, violación. ¿Teníamos que colocar relleno en este caso? En este caso sí, profesor. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que colocar el relleno? Porque tenemos la marca y la violación. Entonces, al primer cero que tenemos lo llamamos relleno. Continuamos. Tenemos 1, 2, 3, 4 ceros nuevamente. Ah, no. Perdón. Vamos a ver. Tengo que seguir las marcas estas. Tenemos la violación. La otra marca es invertida. Después viene la otra marca invertida. Igual, perdón. Esta también. Esta otra marca ¿Cómo va a quedar? Ya la vamos a ver, ¿sí? Entonces, acá tenemos Yo puse bien los ceros a ver cuántos eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, acá me equivoqué. Este era un 1 4, 1, 2, 3, 4 Y acá tiene el 1 Este era 0 y venían 4 ceros 1, 2, 3, 4 y este era el 1 Si no, no nos iba a dar Bueno Entonces esto Tengo que dar la vuelta Esta me quedaba acá Bueno, después de la violación Vienen 1, 2, 3 ceros ¿Sí? No tengo Violación ¿Sí? Sigue la marca Invertida la violación Tenemos Esas tres marcas Después que tenemos 1, 2, 3, 4 ceros O sea que ahora viene una violación ¿Cómo tiene que venir esa violación? De valor Inverso a la violación Precedente Entonces esta va a ser una violación Tenemos que colocar relleno En este caso no corresponde No corresponde porque Antecede una marca del mismo valor Después que viene Tenemos la violación La marca En este caso sigue igual Esta marca La tengo que invertir Nuevamente tengo 1, 2, 3, 4 Cero seguido Viene una violación La violación siempre Se alterna O sea que acá tengo Una violación Y por último Tengo Una marca Bueno Esa es la forma de construir Entonces El código HDB3 Ahora Nos fijamos ¿Cómo? Creo que le faltó un relleno en la última ¿Cómo? Creo que le faltó un relleno en la última Ah, sí, sí, sí Exacto Porque tengo Alternado Muy bien Acá entonces tengo que colocar relleno Correcto Bueno, entonces vamos a ver cómo Recuperamos, digamos, la señal Porque Acá tengo una marca Una marca Esta la tomaría como una marca Pero sigamos contando Tengo otra marca Tiene que ser de polaridad opuesta Por lo tanto Por lo tanto A esta Justamente le considero que es una violación Por lo tanto Este es el relleno También Esto directamente Se anularía ¿Sí? Después tengo una marca Otra marca alternada Otra marca alternada Viene otra marca de la misma Polaridad Por lo tanto Esta ya sé que es una violación Tengo una marca Una marca Esta la tomaría momentáneamente como una marca Pero después me aparece una marca de la igual polaridad Por lo tanto Sé que es toda una violación Y esta es una Un relleno Y después la otra marca final Esa es la forma de cómo Este Darnos cuenta Cuáles son las verdaderas Las verdaderas marcas ¿Sí? Les propongo hacer otro Porque esto sale Simplemente de hacer práctica ¿No? Es medio aburrido Pero No queda otra A ver cómo la Ustedes la hacen ahí Y después yo se las replico acá A ver si les da igual Esto va a ser Un 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 Bueno A ver si pueden hacer eso ustedes A esta marca Yo la tomé Positiva A la primera La podría haber tomado Negativa Porque consideré Antes que había Supongamos una violación Negativa Si yo considero Si yo considero Que el signo anterior Tenga una violación Esta por supuesto Tiene que ser positiva O si la considero El revés La invierto ¿Sí? Puede ser indistinto Esto ¿No? En todo caso En el parcial Se les dirá previamente Que Teníamos una marca O positiva O negativa Para que Tengamos todas La misma secuencia ¿Se entiende? No 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 Gracias. 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 Sí, la realizan y después la comparamos, ¿sí? En la cuarta, en el cuarto cero, iría una violación. Uno, dos, tres, cuatro. Fíjense que tiene que ser inversa al signo de la marca. Siempre van alternadas. Esta marca es positiva, la tomo como positiva, esta marca, ¿sí? A este uno, lo tomo como positivo. Entonces cuento, uno, dos, tres, cuatro. Acá iría una violación, pero ¿cómo iría la violación? Para abajo. Porque se tiene que alternar. Ahora, después tengo que ver si va relleno o no va relleno. Después tengo uno, dos, tres, cuatro. Acá tengo un cuarto cero. Y la violación, en este caso, tendrá que ser positiva. Claro, como les dije antes, a esta marca, a este uno, acá yo lo representé nuevamente, ¿no? Ah, se me alteró acá, aquí. Pase que esté trabajando en una silla y como esto, acá. A este uno le digo, y yo lo tomo como positivo, porque considero que la violación anterior es negativa. Si yo considero que la violación es positiva, este uno tendría que ser invertido. Después la primera violación que venga, de cómo yo tome este signo, sí va a tener que ser opuesta. Se alterna las marcas, acuérdese que se alterna las marcas. Profe, creo recordar que habían definido como que la primera violación siempre era positiva. No te escucho, háblame un poquito más fuerte. Creo que en la clase teórica habíamos definido que la primera violación siempre era positiva. ¿O el profe de Adán se había dicho eso? No, en algún ejemplo la debe haber dicho que es positiva. O sea, depende de la secuencia. Nosotros partimos de acá, digamos. Consideramos que la violación la podemos tomar o positiva o negativa a partir de esta marca, ¿no es cierto? En este caso, la tomamos como negativa, por eso está esta como positiva. Acuérdese que se van alternando. Si éste lo hubiera puesto al revés, la violación hubiera sido positiva. Eso va a depender de donde empiece la secuencia. Por eso le dije que en el ejercicio anterior lo tomaran, acá lo graficábamos, ¿no es cierto? Como esta positiva. Tome la negativa, por lo tanto, éste va a ser positiva y así sucesivamente haga nuevamente a donde corresponde violación y relleno. Después cuente para ver justamente la secuencia. A ver cuáles son las que realmente marcas que quedan. Y le va a quedar de la misma forma. Ah, y claro que, a ver, podría ser, y no hay 10 relleno, creo. Entendido. Si intercalen las violaciones, habría entendido yo, no sé, la última marca, pero no sé si es el último marca. Sí, 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 recuerda, sí, hay que seguir la israelita. Se alternan las marcas. No podemos tener marcas de la misma polaridad. Gracias. 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 A ver, da cuatro violaciones y tres rellenos. Y bueno, veamos, a ver. Alguien que me vaya cantando, a ver. A ver, a ver, ¿quién lo hizo? Condori. Habilita el micrófono y dígame a ver cómo van los valores. Entonces tenemos esta marca, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Una violación, recuerda, invertida. Tiene que ir relleno, vaya diciéndome los valores, a ver. El primero es relleno hacia abajo. Acá. Sí, negativo. Sí. Después lo vemos, ¿sí? Relleno. Bueno, tengo una violación acá. Viene uno, dos, tres, cuatro, cero seguido. La violación, ¿para dónde la tomo? ¿Para arriba o para abajo? Arriba, arriba. Positiva. ¿Positiva la violación? ¿Positiva la violación? Bueno. Hacia arriba, profe. ¿Ah? Hacia arriba. Acá la violación. Bueno. Esta marca. Ah, ¿corresponde el relleno? ¿Positiva la violación? No, ¿por qué? Vale. ¿Son las violaciones tan? Esta marca, ¿cómo la tomo? ¿Positiva o negativa? Yo la tomé negativa, profe. Correcto. Se alternan exactamente, negativa. Bueno, acá me quedó medio. Esta, por lo tanto, la dejo igual. ¿Sí? Gracias. Gracias por ver el video.